Hola chicas, ¿cómo están? Hoy voy a realizar una piel perfecta. ¿Cómo dejar esa pielisita que queda así súper suavecita, como que se ve que sea pelada? Entonces, eso es lo que voy a estar realizando hoy día. Entonces, ¿cómo tener ese acabado perfecto? Lo primero que vamos a estar realizando es la preparación de piel. Lo primero que voy a estar usando es mi serum de colágeno. Entonces, vamos a preparar nuestra piel. Vamos a colocarnos en todo el rostro una pequeña cantidad. Y me lo disparso en todo mi rostro con los dos deditos más flexibles. Entonces, lo comienzo a disparcir hasta mi cuello. No solo un del cuello. Hasta que se seque el serum de colágeno, voy a estar usando mi contorno de ojos de la marca Biotea. Voy a colocar una pequeña cantidad. Para que no se vea la piel como acartonada, como guardiada. Entonces, vamos primero a preparar nuestra piel. Entonces, lo aplicamos con el dedito menos flexible. Entonces, comienzo a difuminar, comienzo a difuminar, comienzo a difuminar el contorno de ojos. De la marca Nivea, entonces, yo comienzo a aplicar una pequeña cantidad en todo mi rostro. Seque, seque, seque solo en los productos. Y lo voy a sellar con mi sellador de maquillaje Mario. Antes que se seque mi piel, voy a estar colocando un primer matificante de la marca de Milani. Estas dos, Milani y Maybelline. Este de aquí es en el tono 06 y este es en el 220. Luego, con mi Beauty Blender, comienzo a difuminar. Después de esto, lo llevo así al cuello. Si, por si acaso, no tenemos en cansa un contorno en crema o en líquido, voy a estar usando un contorno en polvo. En polvo, miren que todavía no he sellado la piel, entonces voy a colocar un contorno en polvo con la piel húmeda. Y comienzo en forma de topecito a colocar mi contorno. Un poquito ligero. Miren como formó mi contorno. Yo solo aplico poquito de contorno porque yo no me afino tanto el rostro porque mi cara es finita. Entonces si yo me afino más el rostro, voy a quedar así como bien finita la cara. Y eso yo no quiero. Yo solo como que le doy un poquito de color. De la marca de Milani, mi tono 130. Y la aplico en la zona de las ojeras. Luego con mi esponjita más pequeña comienzo a topecito antes que se seque mi corrector porque el corrector si se seca rápido y no lo discriminamos rápido, se quedó ahí pegado. Y es difícil de sacar. Y ya tengo la piel húmeda. Y comienzo a topecito. un poquito luego que ya hice todas las cosas en crema o en líquido voy a sellar mi rostro con mi polvo y todo, de la marca deluxe, esto es un polvo banana me falta sellar esta zona de aquí, voy a coger un poquito de polvo un poquito, no tanto no quiero que se me quiera el contorno que realicé luego que ya sellé todo mi rostro bien selladito comienzo a realizar otra vez mi contorno que la marca deluxe y voy a estar haciendo mi contorno de nariz en polvo voy a hacer el mismo un poquito para que no quede marcado voy a aplicar mi blush de la marca de milanes aquí es como anaranjado un poquito con un ligero brillito lo aplico en las mejillas y lo arrastro hacia el contorno voy a estar aplicando mi iluminador de la marca de beauty creation voy a colocar voy a colocar en la frente una pequeña cantidad lo que nos sobra del arroyo en la punta de la nariz con un ligero brillito ya tenemos nuestro iluminador ahora voy a colocar un micro glitter donde aplique el iluminador y para aplicar este micro glitter voy a estar usando mi sellador de maquillaje con la misma brochita primero voy a hacer una parte para que no se me seque en el otro lado del momento entonces aplico primero en este lado antes que se seque voy a aplicar aquí voy a aplicar aquí se ven como aumenta un poquito más iluminador y así 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 ya está nuestra piel y bueno chicas este es el resultado de la piel y así si ustedes no le gusta el micro glitter el iluminador tan potente no lo pongan pero como yo soy magnífica iluminada yo le agregue el micro glitter para que brillara un poquito más entonces este es el resultado afuera me realizó un delineado me pedí personas para que no se vean la cara medio rara entonces este es el resultado bueno chicas esto es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado no se olviden de darle like, compartir y suscribirse a mi canal de youtube y nos vemos en el próximo vídeo y bye